Música 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 Un gran abrazo, bendigo Clapping la libertad Y este amor es el Señor Con tu eternidad En mi cielo 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 Estoy al lado de ti En mi cielo Sinusamente Estamos amando Findos ama En mi cielo En mi cielo En mi cielo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no.